Música Juan Gutiérrez de Ajao Fosa Fundamental que lo que hemos hecho es pedir la solicitud a la Consejería de Medio Ambiente para hacer una planta de tratamiento de micro compostaje de menos de 200 toneladas porque más de 200 toneladas lleva otros requisitos presentamos la solicitud, tuvimos que presentar luego unas alegaciones con un tipo de memoria y sobre todo el destino del compost, si era sandas o no era sandas como es para autoconsumo, porque tenemos otra huerta allí, que es una huerta ecológica entonces nos están pendientes de que ya nos lo concedan se contestaron las alegaciones y estamos pendientes de que nos den ya el permiso Desde enero de 2017 AFAUS está transportando los residuos porque con el Centro Especial de Empleo de AFAUS ya teníamos un convenio en la Banca Unidad para recoger aceites usados entonces como ya tenía permisos para el transporte de residuos lo único que tuve que hacer es una ampliación y ya después en la segunda fase que se inició en septiembre de 2017 y que ha acabado ahora con el curso escolar ya también tomó partido además con esta huerta como gestor de los residuos de hecho también tenemos tramitada los permisos a través de la Junta de Comunidades los permisos para que pueda ser un gestor de residuos porque tenían el almacenamiento, tenían todos menos la gestión directa y entendemos que en principio no hay mayores problemas aunque también aquí nos toparemos todos seguramente con una ley que no contempla del todo proyectos pilotos con distintos tonelajes vamos a hacerle una cata, esto es lo que utilizamos para analizar cómo va por dentro entonces vamos a tener el termómetro estas son unas 17 toneladas desde el mes de enero desde enero, sí esto es desde enero hasta ahora va como un tiro, fijaros cómo está subiendo la temperatura entonces por fuera se nos ha parado estaba a 25 temperatura ambiente y ya está en 60 o sea que por dentro va muy bien quiere decir que cumpliría la principal de los criterios de calidad de proceso de compostaje que exigiría la consejería es que esté por lo menos a 55 grados durante 10 días hay que taparlo por las aves, sí no, no, y con tapándolos también si queréis echarle un olfato el olor es uno de los criterios es alucinante, con una pila de mierda huele limpio, la clave tiene oxígeno y la temperatura es alta muy bien equilibrado de estructurante el estructurante es la parte seca aquí hay que combinar húmedo-seco lo húmedo viene de los comedores esto chorreando de restos de comida y luego se le aplica el estructurante que es aquella pila que veis en la parte exterior la primera fase que hicimos en 2017 la situación fallida fue el estructurante tuvimos que trabajar en eso y gracias al Ayuntamiento de Marcha Malo nos proporciona el estructurante cuando queremos como queremos y lo hemos podido solucionar pero cuanto más grande sea la recogida hay que tener en cuenta que más grande va a ser la necesidad de estructurante estamos participando en la redacción de la ley de bioresiduos de Castilla-La Mancha estamos incidiendo mucho pero hay un vacío legal aquí que da miedo un poquito la información le da un poquito de miedo afrontarlo y vamos a verlo la pila de compost lleva haciéndose desde noviembre del año pasado en 2017 y ahora mismo habrá alrededor de 8 toneladas en enero se paró y se comenzó a realizar la siguiente pila de compost para aislar una de la otra y bueno pues como podéis ver hay muy poquitos impropios siempre se cuela alguno pero intentamos que los que vayan apareciendo después se vayan retirándola pues ahora que sabemos que esto lleva ya 8 meses estamos en el mes de julio desde diciembre acumulado y estabilizado vamos a hacer las dos mediciones básicamente la temperatura la energía ya la había consumido en el mes de enero o febrero de hecho está a temperatura ambiente la diferencia aquella teníamos a 65 y esta ahora mismo está a 30 quiere decir que ya no hay energía que las bacterias van a convertir en calor y vamos a echarle un vistazo al olor y a la forma que tiene el interior de la pila mucho estructurante tiene así al tacto tiene mucho estructurante o sea va a haber que cribarlo mucho y veréis la diferencia de olor que tiene con lo de antes y para que suela temperatura hace falta que tenga estructurante para que haya poros y que haya oxígeno y la otra variable es que la queremos utilizar en la agricultura entonces si tiene demasiada madera luego no es especialmente buena para la agricultura entonces tendremos que llegar a un punto de equilibrio que no es fácil este compost se lo han llevado a analizar en Inidra aún no tenemos los resultados lo que nos suele dar es de carbono muy bien al suelo le va a venir muy bien el carbono pero estabais hablando de fertilizante nitrógeno, fósforo y potasio suelen dar bajitos o sea no sustituiría este compost o lo hacemos muy muy bien o no sustituye otro tipo de fertilizantes salvo que lo hagas en ecológico en ese caso pues esto es un probiótico que está lleno de unas de unas bacterias por ejemplo el bacillus que una vez están en el suelo te ayudan a fijar el fósforo entonces hay dos cosas es que haya fósforo y la otra cosa es que el probiótico te permita que las bacterias en el suelo fijen el fósforo del entorno pues el agrocompostaje tiene dos partes por una es una manera de gestionar los residuos urbanos y que el dinero que va normalmente a pagar vertedero pues o a un tratamiento en plantas centralizadas le queda al agricultor eso es lo que se consigue en los dos primeros meses si la temperatura es adecuada cumple las condiciones como gestor de residuos la otra parte del reto que es la que digamos todavía queda más recorrido por hacer desde el punto de vista científico y tecnológico sería que esto tenga no solamente sea una enmienda sino que realmente le aporte este bien equilibrado de nitrógeno, fósforo y potasio aparte del carbono y esa es la parte más complicada sea unного grande mi delivered y después el y así desde